Gracias Don Eduardo, buenos días, qué gusto saludarle con una cadena en candado y con las banderas de libertad y refundación puestos en los portones principales amanece la Secretaría de Salud en Tegucigalpa escuchemos a los de la base dirigente de Libre hoy por qué protestan, buenos días Bueno, buenos días, muchas gracias por la oportunidad yo soy dirigente del territorio Lanza Becerra aquí andamos varios dirigentes de colectivos que no se los ha cumplido el ministro que pudo nuestra presidenta Diomara Castro a quien escogimos las bases para llegar al poder se nos ha dado vuelta prácticamente empleando cachurecos como Anora Maradiaga en el Tórax una delincuente que tiene 26 años de estar ahí como permitiendo todavía que en las instituciones como Andutel esté Orlando Mejía III también otro cachureco que tiene que estar jubilado ya tiene 58 años y la ley orgánica de Andutel dice que a los 58 años tiene que estar jubilado ¿Exigen la destitución del ministro de salud? La exigimos del doctor Mateo para afuera, no ha cumplido los acuerdos Gracias caballero, vea don Eduardo, Carolina, aquí han puesto una candena y aquí está el candado no hay acceso al menos hasta que ellos lo permitan hoy aquí está la motorizada de libertad y refundación personas que han venido de distintos sectores y que han enarbolado la bandera roja con la estrella también, finalizo con un caballero humilde amigo, usted que pide, buenos días Nosotros lo que pidimos es que, pues, trabajo porque la verdad nosotros que, trabajo que nosotros los hemos ganado, pues, puro pulmón y nosotros por eso venimos pues a ver que los arreglan también Gracias, aquí la gente que pertenece a libertad y refundación exige que se le dé trabajo y otros que salga de su puesto el señor José Manuel Mateo Finalizamos mostrándole el escenario de protesta que es la parte principal y de frente a la Secretaría de Salud se le comunica al menos a los empleados que hoy no podrán ingresar porque están tomadas sus instalaciones Una señora, mire, don Eduardo, de cartera con una bandera de libre ¿Usted desde dónde viene? Buen día Buenos días, vengo de la colonia Camposielos, soy coordinadora y hasta la vez no he tenido ninguna respuesta 18 personas de mesa y custodios y técnicos y no me han dado ninguna respuesta Aquí estoy, al frente, fuera, Mateo Muchas gracias, ya escucharon qué es lo que piden, qué es lo que exigen Han dicho fuera ministro y también el trabajo que les prometieron a los de libertad y refundación Qué gusto saludarles, buenos días Cinco minutos y mucha atención a más informes de último momento Hay dos accidentes de tránsito, uno en Tegucigalpa y otro en Tegucigalpa